Está bien, no sé, no puedo creer lo que me está pasando Y le agradezco un millón a toda la gente que me acompañaron ayer a la plaza Cuando yo justo estaba organizando acá, iba a salir el colectivo Mis señoras reciben un llamado de Bucampo y bueno, que la gente tenía que ir para aquel lado Yo ni enterado estaba, y después me enteré ahí, cuando nos llevábamos, llegábamos a la central Los campos nos dijo que encontraron un cuerpo y yo le digo, quiero verlo Y me dice, no, porque no, capaz de otra chica, no, yo lo quiero ver, quiero otra chica Le digo yo, si no hay otra chica se aparecía, para mí es mi hija Y le pedí al fiscal que me, y al jefe que yo quería ver el cuerpo Y bueno, nos llevaron a mí, a la madre, a la morgue Y vi el cuerpo y era ella La reconocí por el piso y el ombligo Era ella, mi hija ahí no podía creer Todo este tiempo, Gustavo y Rosa, ¿se los veía esperanzados a ustedes de que alguien podía aportar algún dato por ahí? ¿Esto te cayó muy mal allá? Sí, sí, yo tenía esperanza de tenerla viva Quería, para mí, tanto gente que decían que la veía en tal parte, que tal, que yo, para mí estaba viva Y yo no puedo creer, creo que esto es lo que me... ¿Conocían la historia de él? No, yo no conocía la historia de él Después me enteré, cuando pasó todo esto, que él tuvo preso, tenía su historia ¿Ustedes sabían que era una persona peligrosa, digamos? Era el... que te daba la clave, las fechas para ahí, que era el único casi sospechoso era ¿O ya sospechabas de eso, digamos? Yo sospechaba de dos personas Pero no sé, no sabía qué decirte, que estaba ahí adentro de la familia de ella, en casa de la madre No sabremos los motivos que tenía este hombre, o varios, los que hicieron esto, hacia Josefina Lo único que... que les digo, ellos lo van a pagar No quitaron algo muy preciado en nuestras vidas 17 años y le cortaron una vida, nadie se lo merece Ahora... Voy a disculpen la maldita ¡Gracias!